Bien, y ahora es momento de entrevistas. Nos acompaña el psicólogo clínico Gino Escobar, coordinador general del Sistema de Cuidado de la Prefectura del Guayas, precisamente para hablar sobre la inauguración de la Tercera Manzana del Cuidado en Guayaquil, llamada la cuarentena ubicada en la parroquia Febres Cordero. Sin embargo, hay más, ¿no? Gino, bienvenido a Un Noticias. Como vamos, un gusto. Gracias por la invitación. Es la 40, es en la parroquia Febres Cordero, en la 40 y la B. Esto es en alianza con APROFE, que es una institución sin fines de lucro que tiene más de 56 años funcionando en ese sector. Bien, Gino, primero coméntanos, pues, ¿cómo fue esta alianza entre APROFE y la Prefectura del Guayas? ¿Cómo nace esta idea de cuidar a las cuidadoras? Bueno, la idea nace desde la campaña de la prefecta Marcela Guiñaga, que durante el proceso de campaña se le ocurrió traer, fue a Bogotá a visitar, la alcaldesa de Bogotá había realizado algo que se llama manzanas al cuidado, a través del sistema de cuidado le pareció súper interesante, algo innovador, de corte feminista, pero que no sólo cuida a las mujeres, sino también a todo el núcleo familiar, y quiso implementarlo acá. Durante la campaña lo hizo, ganó las elecciones y ahí lo implementó. Yo estoy a partir del mes de enero, y la coordinación del sistema de cuidado recién se crea el 15 de enero. Pero todo el proceso viene desde el año 2022, en el que ella quiso capitalizar este proceso de cuidar a las personas que cuidan de todos nosotros y que habían sido descuidados por toda la vida. Y esto del sistema de cuidado lo que pretende es reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado es todo lo que hacemos nosotros cuando estamos en casa y realizamos las tareas domésticas, mal llamadas cosas que no son trabajo, pero es un trabajo, y es un trabajo complejo. Entonces, nuestras mamitas que durante años, claro, porque no sólo cuidan de sus hijos, no sólo cuidan de las mascotas, no sólo cuidan de los bienes, sino también cuidan de los esposos. Entonces, el trabajo de cuidado es un trabajo extremadamente complejo, que no había sido reconocido y que lo que se pretende en el planeta, y particularmente en la provincia del Guayas, a través de esta política pública que quiere implementar la perfecta, es reconocer que las mujeres han venido ejerciendo un trabajo que no han sido reconocidas ni remuneradas y que es hora de cuidar de ellas. Y ese trabajo es al que estamos nosotros en la ciencia, con experiencia, con aportes sociales. Mira qué es lo interesante, ¿no? Bueno, ellas tienen un sitio donde lavar su ropa, pero ellas no las lavan, la lavan personal que tenemos, ellas llevan su ropita, ahí les lavamos la ropa, se la secamos, se la doblamos, también cuidamos de sus niños y cuidamos con mejor calidad, para que ellas no se sientan apremiadas o estresadas de, ay, y mi hijo en manos de quien dejo. Y una vez que liberan ese tiempo, ellas pueden dedicarse a embellecerse, porque tenemos un spa, ellas pueden ir a la peluquería, se hacen las uñas. Imagínate un día lunes que una mujer llega a 8 de la mañana, sí, estar en su estado más natural y poder cuidarse a ella misma. Entonces, el bienestar y el autocuidado es fundamental para el desarrollo de nuestras cuidadoras. Gino, precisamente quiero que me, bueno, profundices en este tema. ¿Qué tipo de servicios, capacitaciones, talleres ofrecen las manzanas del cuidado? Ya, mira que es lo chévere de, la manzana del cuidado no es un centro de capacitación y un centro comunitario de capacitación, es un sistema en donde se brindan varios servicios, son cuatro componentes, cuidado, el cuidado de sus hijos, de sus mascotas, de sus ancianos, a través de personal especializado, el cuidado de su ropa, le lavamos la ropa, eso es el componente de cuidado. Luego sigue el bienestar y el autocuidado, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos que ellas se sientan bien, cómodas, que reconozcan que su tiempo les pertenece, y en ese tiempo ellas pueden embellecerse, solamente ponerse bonitas, sentirse relajadas, recibir alfabetización, educación emocional, a lo mejor hacerse atender de alguien que sepa medicina general, porque tenemos alianza con los, dentro de los CAMI, que tenemos uno en Fertiza, hay el servicio de salud que proporciona el municipio, ¿no? Y en APROFE tenemos el servicio de salud que proporciona APROFE. Y de ahí pasamos a la parte de formación. Si ellas quieren utilizar ese tiempo para capacitarse, también lo pueden hacer, pero no es una obligación, la idea es poder asesorar a las que el tiempo les pertenece. Pueden ser ciudadanas digitales, pueden aprender bachillerato acelerado, pueden terminar de graduarse, pueden, en el caso de la 40 y la B, tenemos gastronomía, tenemos también costura. Entonces, ellas pueden formarse. Y no solo se forman, porque también vamos a darle certificaciones con institutos acreditados, sino que van a generar ingresos. Entonces, la última parte de este componente del sistema es que ellas puedan hacer autosostenible su vida y no depender económicamente. Y no sentirse incómodas, porque a lo mejor cogen un tiempo que antes lo dedicaban a cuidar a sus hijos o su casa para cuidarse ellas y para generar ingresos. Se le da todo un servicio. Tenemos asesoría jurídica, asesoría psicológica. Y lo mejor es que el autocuidado y la autopercepción de bienestar tiene que nacer de ella. Se llama autoestima. Elevar el nivel de autoestima para que una cuidadora descubra que ella tiene un sentido de validez, más allá de quienes cuidan, porque muchas madres dicen que su significado de vida son sus hijos. No, su significado de vida son ellas. Y amándose a ellas, pueden amar mejor a quienes cuidan, que son sus hijos. Por supuesto, Junio. Bueno, completo este servicio. Y cabe preguntar, pues, si es gratuito, ¿quiénes aplican para esta capacitación? Bueno, es un servicio totalmente gratuito, porque es financiado con dineros públicos que invierte la prefectura para poder generar el bienestar en ellas. Y quienes aplican, toda persona que realice actividad de cuidado. Esto es una mamita, un papito, porque no es excluyente. Aunque el 83% de personas que realizan trabajo de cuidado son mujeres, también hay un 17% que son hombres. Y también hay, ya en la Manzana Letemendi, que hoy cumple un año de creación y de apertura, también tenemos cuidadores que ya van a recibir sus talleres, se están formando, ya han recibido alfabetización y educación emocional. Entonces, ellos pueden acceder. Toda persona que realice una actividad de cuidado, ejemplo, aunque no tengas hijos, pero tú cuidas a tu mamá o cuidas a tu abuelito, tú puedes ir, ¿sí? Porque tú estás realizando una actividad de cuidado. Te inscribes, una vez que te inscribes, tú entras en el sistema y ahí tú te vas inscribiendo las diferentes oportunidades. Tenemos bailoterapia. Si solamente quieres ir a generar actividad de bienestar personal, vas y haces bailoterapia. También tenemos en la época invernal actividades para que los chicos, los hijos que están de vacaciones y que no permiten que ellas realicen actividades, los pueden llevar y realizamos actividades. Todo esto se hace previo a su inscripción y registro en los diferentes cursos. Y se hace en la misma manzana. Tenemos manzana en la cuarenta y la B, en Fertiza y en Letamendi, que queda en la octava y Venezuela. En Fertiza, en el Cami Fertiza, en Daule, en la ciudad de Daule, tenemos en Simón Bolívar y en Palestina. Gino, las inscripciones pueden ser por internet y también presencial, ¿no? A ver, puedes ir, yo recomiendo que vaya presencialmente porque el éxito de la manzana es que pueda a toda una circunscripción, 800 metros alrededor, hasta 1,600, para que no tenga que coger colectivo, ir a pie. No es excluyente de otras personas que vivan más distantes del punto donde está la manzana. Pero el objetivo es poder crear una circunscripción en donde todo el entorno se vea beneficiado de eso. Vía internet pueden ingresar a la página web de la prefectura y ahí ven audiencias ciudadanas, manzanas al cuidado, ven los diferentes servicios y pueden acceder, ¿sí? Diciendo qué servicios les gustaría a ustedes beneficiarse. Si dicen manzanas al cuidado, mandan eso y a través de las personas que responden, les darán la orientación a través de vinculación con la comunidad para que ustedes puedan ser orientadas de mejor manera. En nuestras redes sociales está toda la información de lo que son las manzanas al cuidado. Bien, importante esa aclaración, Gino. Hablemos un poco sobre el área de la psicología emocional. Bueno, se sabe que es una problemática sociocultural el tema de la violencia de género. ¿Tratan a víctimas de violencia en este centro? Mira qué interesante. Yo antes trabajaba en el municipio porque dirigía el área de salud emocional y en el mes de septiembre la perfecta tuvo el acierto de tomar la metodología que implementamos y que es de creación mía, que es alfabetización y educación emocional, como eje transversal del modelo de atención psicológica que se podría aplicar en la provincia. Ahora que estoy colaborando en la prefectura, la alfabetización y educación emocional tiene un objetivo primordial, bajar los índices de violencia. Cuando tú aprendes a gestionar las emociones, no necesitas reprimirla ni necesitas agredir a otros, sino que aprendes a expresar tus emociones sin agredirte y sin agredir. Entonces, si tenemos una población educada emocionalmente, los índices de violencia van a disminuir radicalmente. No solo se trata con reprimir al criminal, sino también con reeducar a aquellos que pueden ser posibles criminales. Y la violencia intrafamiliar y la violencia contra nuestras mujeres es tan alto porque hay mucha gente con miedo y frustración que descarga su miedo y frustración sobre sus convivientes y sus hijos y eso es un círculo vicioso porque después el otro quiere sanar la violencia con más violencia o eliminar la violencia con violencia y así vamos a terminar todos mal. Entonces, dentro del proceso de las manzanas del cuidado, del sistema del cuidado, la alfabetización y educación emocional es un componente importante, es una actividad importante, el componente de bienestar y autocuidado y es lo que promovemos. Y además, tenemos terapias de grupos, terapias grupales para personas que a lo mejor son víctimas de violencia y también terapias individuales en caso de que eso lo requiera. Nosotros no somos un ente competente de dar atención en psicología, no es el rol de la prefectura, pero sí podemos atender eso y una vez que podemos darle herramientas, derivar a las instituciones acreditadas y que son las responsables. Gino, ya para finalizar un poco la entrevista, ¿cuáles son los futuros proyectos de la prefectura del Guayas? ¿Qué se viene? Mira, el futuro es este presente y el presente es que tenemos ya seis manzanas del cuidado. De aquí a corto plazo esperamos crear la manzana integral de cuidado que es donde actualmente funciona el centro integral de terapia en San Borondón y de esta forma poder también cuidar a los papitos y mamitas de los niños con algún tipo de discapacidad o neurodiversidad y de esa forma poder atender a una población que nunca se le ha atendido, que son las personas que cuidan de nuestros hijos o hijas que han sido diagnosticados con alguna neurodiversidad o también de alguna discapacidad. Y ese es un proyecto pero emblemático porque es el primero en el planeta que se haría de esa forma, una manzana del cuidado integral y de ahí en todos los cantones hasta terminar la gestión de la perfecta, tener una manzana por cada cantón en la provincia del Guayas y mínimo en Guayaquil unas cinco. Así que es un proyecto muy ambicioso para cuidar de quienes nos cuidan. Por supuesto, Gino, excelente iniciativa y esperamos que las manzanas del cuidado sigan creciendo a nivel del Guayas. Muchas gracias por la entrevista y también por tu tiempo. Un gusto, gracias a ustedes.